Con el objetivo de brindar mayor comodidad y flexibilidad en el servicio, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, en coordinación con la Dirección General de Aviación Civil, informó que a partir de este lunes, 28 de agosto, el horario de operaciones del aeropuerto Mares Calamar se extiende hasta las 23 horas de la noche. Para que los vuelos que tienen las compañías puedan conectar desde Cuenca hacia la ciudad de Quito. Se hizo un análisis, obviamente un esfuerzo por parte de Aviación Civil, ponen en cuenta que en esto se incurre pago de horas extras y funcionarios con dobles turnos en el aeropuerto, pero se ha hecho un esfuerzo y la DAC ha aprobado para que desde el día de hoy, 28 de agosto, el aeropuerto tenga esta extensión de horario, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Con la ampliación del horario se mantienen las frecuencias habituales de las tres aerolíneas que operan normalmente. Para que los vuelos que llegan pasadas las 21, 21 o las 30 puedan tener la operación normal y puedan luego conectar hacia Quito. Obviamente el tráfico fluctuará de acuerdo a los días, entre semana o fin de semana, pero la idea es que la mayor cantidad de usuarios, en este caso de Cuenca, puedan tener la opción de conectar desde Cuenca hacia Quito y luego tener conexiones internacionales, que eso es la idea. La idea es que se pueda tener el horario extendido del aeropuerto. A pesar que la administración del aeropuerto Mariscal a Mar pertenece al municipio de Cuenca, se mantienen los diálogos con todas las entidades de gobierno para mantener la conectividad. Se busca a corto plazo incrementar rutas y frecuencias para el campo aéreo. La idea es poder mejorar la conectividad doméstica en primer lugar. Todos los vuelos nacionales, incrementar el número de frecuencias desde y hacia Cuenca y quien quita que a lo mejor en un futuro ya cumpliendo con todas las condiciones del aeropuerto, pues se pueda hablar de una operación transfronteriza. Sí, pero esos son planes a futuro. Obviamente también tenemos que analizar que para la aerolínea haya un interés, independientemente de si es una aerolínea doméstica o internacional, pero acordémonos que el tráfico siempre va de lado y lado, entonces tiene que ser una ruta interesante para la compañía en este caso, pero la idea es seguir trabajando en función de mejorar la conectividad. Informo, José Andrés Arias, Unción Televisión.